¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero desde el Centro de Transmisiones de Claro y Directo MX.com, donde a las 2.30 de la tarde, en este mismo espacio, vamos a analizar en la transmisión en vivo, claro, varios temas que son parte de la agenda informativa de este día. Vamos a analizar la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con integrantes de la CENTE, los anuncios que se hicieron ahí, los logros que obtuvo la CENTE en la reunión de ayer con el presidente. Es un logro importante que le pone un freno a las manifestaciones de la CENTE y es que el presidente les ha concedido a los maestros disidente algo que reclamaban como suyo y que hoy está de regreso y es que hoy los estudiantes de las normales superiores, los estudiantes para maestro, van a volver a tener una plaza en automático solamente por haber sido egresados de una normal superior para maestros. Esa es parte de los logros que se obtuvieron en la reunión de los CENTE, vamos a analizar todo lo que ahí se dijo. Por supuesto el tema del anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien ha anunciado el congelamiento de las cuentas bancarias del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pero también el congelamiento de las cuentas bancarias de Altos Hornos de México, de AMSA y todo parece indicar que se trata de un asunto ligado. La Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado irregularidades en el manejo de los recursos financieros y claro pues esto ha generado inquietud, al menos en el sector de las industrias y las empresas. AMSA no es cualquier empresa. Esta mañana la empresa ha reportado pues una pérdida diaria de unos 300 millones de pesos que no pueden operar por el congelamiento de las cuentas que se anunció el día de ayer. Vamos a hablar también de otro tema fundamental que tocó el presidente regresando al tema educativo y es que ha planteado el presidente que luego de la reforma legal al sistema educativo mexicano se espera que a partir de la creación de unos 300 mil comités de padres de familia y maestros sea posible darle mantenimiento a la infraestructura educativa en todo el país. Es decir, regresa a manos, digamos, de los padres de familia y de los maestros el que las escuelas estén limpias, que sean pintadas, etcétera, que tengan mantenimiento y el gobierno dará los recursos. Así que estos y otros temas, por supuesto, muchos otros temas los abordaremos en detalle a las 2.30 de la tarde. En un momento más los espero en la transmisión.